Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Cuando Chávez llegó al gobierno En el año 98 El consenso nacional era que existía una profunda crisis Cada sector la enfocaba según la naturaleza del sector mismo Y así se hablaba de una crisis económica De una crisis política De una crisis social De una crisis espiritual De una crisis de valores De una crisis total Y realmente había manifestaciones específicas Esa crisis había ocurrido en 1989 El Caracazo Aquel despertar de pueblo Que vino en saqueos masivos En demanda Contra acaparamiento Contra Precios Elevados de los servicios Etcétera Era una reacción contra la aplicación De medidas de ajuste De un paquete neoliberal De un paquete de austeridad Entre comillas Que se estaba aplicando En ese momento Por parte del gobierno De Carlos Andrés Pérez El presidente Chávez siempre dijo Que los sucesos de febrero del 89 Sintetizados como Caracazo Donde hubo cerca de 3.000 muertos No declarados Y solo se declararon 300 Realmente hubo una masacre de pueblo En la calle Para reprimir Aquel estallido social El presidente Chávez siempre sostuvo Que se había sido la génesis De la revolución bolivariana Donde el ejército Se negaba A disparar contra su pueblo Siguiendo las prédicas Del libertador Simón Bolívar Y eso digamos aceleró La conformación del movimiento Que luego llevó a Chávez A insurgir el 4 de febrero del 92 Y posteriormente A tomar el gobierno Por la vía electoral En el año 98 Esta crisis por ejemplo Se expresaba en una política petrolera De entrega del recurso En una política que se llamó De apertura Donde la regalía Pasó de 16,2 tercios a 1% Donde esto implicaba Una transferencia neta De capital A las transnacionales Sin Digamos Sin límite Y tenía Antecedentes En el gobierno De Lucinchi También socialdemócrata Del mismo partido Que Carlos Andrés Pérez Tuvo un precedente Cuando se financió O se refinanció La deuda externa Privado en dólares Que era más o menos La mitad de la deuda pública Con lo cual Le metió una carga Al servicio de la deuda Y al presupuesto nacional Que terminamos pagando Todos los venezolanos Con el agravante De que los pagarés De esa deuda privada Que asumió el gobierno Quedaron en manos De la banca Y no en manos Del Estado Esa deuda es Irrecuperable Y Hago el señalamiento Porque Se ha atildado Siempre al gobierno Chavista De Regalar petróleo De tener una Chequera petrolera Con la cual Supuestamente Compra Apoyos Y solidaridades Nunca ha habido Una transferencia Tan descarada De Activos Y millones De dólares Al extranjero Y al sector Privado Como esa Que ocurrió Con estos dos Hechos El refinanciamiento De la deuda Privada Externa Y La transferencia Por la vía De la disminución De la regalía Y La disminución Del impuesto Petrolero Convertido En impuesto Comercial Cuando se fundó La OPEP Y esto quizás No lo conoce Mucha gente No se fundó En base A un acuerdo Para nacionalizar La industria Petrolera De los países Firmantes Del acuerdo OPEP La OPEP No es un cartel O cartel La OPEP Es una asociación De países No de empresas Petroleras Países exportadores De petróleo Y el elemento Que los unificó Fue El planteamiento Venezolano De que Cada país Tenía soberanía En materia Impositiva Es decir Cada país Tenía La capacidad De fijar Impuestos Y el impuesto Sobre la actividad Petrolera Entre otros Es la regalía Hay también El impuesto Propiamente Sobre la actividad Comercial Pero en materia Petrolera En todos los lugares Del mundo Ese impuesto Siempre es mayor Que el impuesto Que tiene un comercio Común y corriente No es lo mismo El impuesto A una panadería O a una venta De ropa Que a una empresa Petrolera Por la vía De rebajar Los impuestos Sobre la renta Y por la vía De rebajar La regalía Se hizo Una transferencia Mil millonarias De dólares También A las transnacionales Y a los sectores Internos Asociados Con las transnacionales Del petróleo Pero El presidente Chávez Encuentra esa situación Que Nos tiene Con Modelos De asociaciones Estratégicas Para explotar Petróleo En las cuales Venezuela Por Por acción De la mayoría Del parlamento En aquel entonces Que estaba formada Por acción democrática Y ocupa Y fundamentalmente Un partido De Raíz social Cristiana Pero que se fue Convirtiendo En un partido Sin Sin sesgo Ideológico Real Y un partido Originalmente Socialdemócrata Que lo seguía Haciendo Pero cada vez Más corrupto Y cada vez Más alejado De su prédica Inicial De favorecer Al pueblo Sus banderas Entre otras Al inicio Era la lucha Contra el latifundio Que sea Pan, tierra y trabajo Por una Venezuela Libra y de los Venezolanos Recuerdo Y su símbolo Era un joven Llanero En alpargata Un muchacho Pobre De los llanos Venezolanos Era muy nacionalista Supuestamente Luchaba contra el latifundio Por la nacionalización Del petróleo Entre otras cosas Eso se fue pasando A segundo plano Esos dos partidos Se constituyeron Un modelo bipartidista Que entre otras cosas Definía La política económica Del país Sin grandes alteraciones Se turnaban En el poder Y en el Congreso Hacían mayoría En el Parlamento Y legislaban A favor De los intereses De los sectores Económicos internos Que los apoyaban Y de las transnacionales Petroleras Que les daban estabilidad Así aprobaron Que se nacionalizara El petróleo Por ejemplo Pero en esa nacionalización Conservaron Los gerentes De las transnacionales Anteriores Dividieron a la empresa Petroleras Nacionalizadas En filiales Que reproducían A imagen Y semejanza A las antiguas Corporaciones Transnacionales Y los gerentes Como dije Eran los mismos Así tomaron La decisión De que la petrolera Del estado PDVSA Petróleos de Venezuela No podía asociarse Con los inversionistas Extranjeros En mayoría Accionaria Sino que PDVSA Limitaba Las acciones En alguna Asociación Estratégica Convenios Operativos Que así fueron Las modalidades Usadas A un 35% Y que además Las controversias O diferencias Con los socios Se dirimían En tribunales Extranjeros En base A leyes Extranjeras Es decir Entregaron Jurisdicción Soberanía Independencia Y pusieron Todo el manejo Petrolero En manos De las Transnacionales A pesar De que había sido Nacionalizada La industria Petrolera Eso unido A que declararon Que la faja Petrolífera Del Orinoco Era bitumen La llamaron Faja Bituminosa Del Orinoco Cuando todo el mundo Medianamente Estudioso Del petróleo Sabe Que el petróleo Es Es pesado Y extra pesado Y que hace tiempo Hay tecnología En Canadá En la Unión Soviética O en Rusia Para procesar Crudos pesados Hay refinería Para procesar Crudos pesados Hay métodos De mejoramiento Crudos pesados Y extra pesados Se puede Modificar sus propiedades Para fluidizarlo Transportarlo Refinarlo Mezclarlo Con otros crudos Más livianos Y darle un alto Valor comercial También de esa manera Se transfería Dinero a las Transnacionales Porque la excusa Para darle Todas las facilidades Incluyendo Propuestas De regalía Cero A las Transnacionales Para explotar La faja Del Orinoco Era que era Un bitumen Casi piedra Casi carbón De bajo poder Calórico Y que además Era muy difícil De sacar De transportar De refinar Y de vender Se propuso Incluso Vender La faja Del Orinoco Por anticipado Y cuando uno Divide El monto De las reservas Estimadas Para la época 235 mil millones De barriles De bitumen Decían Era petróleo Entre el precio El precio En dólares Propuesto Por el famoso Humberto Calderón Berti Que fue ministro De Enrique Minas Y fue presidente De petróleo De Venezuela Daba unos 20 centavos De dólar El barril Estaban proponiendo Vender La reserva Petrolífera Más importante Del planeta A 20 centavos De dólar El barril En la entrega Total De la riqueza Nacional A las Transnacionales Del petróleo Y a los sectores Financieros Que estaban detrás De ella Todo eso ocurrió En la Antes De la llegada Del presidente Chávez El precio De la cesta Del barril De la cesta Petrolera Venezolana Rondaba Los 8 dólares Esto La cesta Petrolera Incluye Petróleo Crudo Y derivado Gasolina Combustibles Para aviones Aceite Lubricantes Etcétera Ya productos Con valor Agregado En la refinación De modo De modo Que estábamos Vendiendo Petróleo Al costo O por debajo Del costo De producción Esto implicaba Que prácticamente No había ingreso Para Satisfacer Las nóminas De sanidad Pública De educación Pública Y de la propia Petrolera De la propia PDVSA Es decir Casi Le estaban entregando A Chávez Un estado En vísperas De quiebra Porque la política Era Deflectar Deprimir A PDVSA Para privatizarla Para ponerla En venta Y Esa política Fue revertida Un proceso Gradual Con las leyes Habilitantes El parlamento Habilitó Al presidente Para legislar En materias Determinadas Por un tiempo Determinado Porque Si estábamos En una profunda Crisis Todo el mundo Desde la iglesia Hasta los comerciantes Informales Decían que teníamos Una crisis Y los políticos Todos por supuesto Teníamos que actuar Las medidas Contra la crisis No son medidas Administrativas Son leyes Son las que regulan ¿Verdad? El proceso económico La relación Estado-sociedad Cómo se produce Cómo se distribuye La riqueza En fin Los fines del Estado Por eso Chávez Fue al corazón Del tema Propuso una constituyente Una nueva constitución E inmediatamente Pidió La posibilidad De legislar De emergencia De inmediato Sobre el tema Económico Y el parlamento Lo habilitó Vale la pena Decir Aclarar Que esa es una facultad Que está En la constitución De Venezuela Desde los años Treinta Desde 1920 Y tanto 1930 En varias Constituciones Se repitió Aquí se decía Que Chávez Era un dictador Y que el Régimen Dictatorial De Maduro Gobernaba Por vía De decreto Violando la constitución No Yo fui diputado Del congreso De la república De Venezuela En el año 94 Y fui constituyente Y fui diputado De la asamblea nacional Hasta el 2011 Yo sé Lo que estoy hablando En 1961 Se aprobó Una constitución En el congreso No en un referéndum Y esa constitución Contenía un artículo De habilitación Al presidente Para legislar En materias determinadas Esa facultad La usaron Todos los presidentes Socialdemócratas Todos los presidentes Demócratas cristianos E incluso El presidente provisional Ramón J. Velázquez Que sustituyó A Carlos Andrés Pérez Cuando fue destituido Por corrupción Un presidente provisional Que en tres meses Fue habilitado Con poderes especiales Hizo desastre Firmó un narcoindulto Que se lo puso Su hijo En el escritorio Y culparon a la secretaria Firmó una ley De reducción Del impuesto A las petroleras De eliminación De un impuesto Que se llamaba Valor fiscal de exportación De disminución Del impuesto Sobre la renta Eliminó La ley De protección Al deudor hipotecario Que fijaba Tasas De interés A los préstamos Para vivienda A niveles Muy bajos Y fijos Eliminó Esa ley De manera Que los bancos Hipotecarios Pudieron subir Las tasas A precios De mercado Entre comillas Cartelizado Causando Terrible daño A la sociedad Que había comprado Vivienda Con préstamos A los bancos Y se produjo Una ola De desahucio Desalojos De demandas Etcétera Masiva Eso lo hizo Un presidente Habilitado Para gobernar Contra el pueblo El presidente Chávez Recibe Habilitación Del parlamento Pero que hace Crea una ley De tierras Para combatir El latifundio Una ley De pesca Para reducir A seis millas Marinas El límite De la pesca Arrastra industrial Que estaba Arruinando A nuestros Pescadores Artesanales Venezuela Tiene una amplia Costa Y son muchos Los pueblos Que viven De sus caladeros De pesca Artesanal Tratando de protegerlos Y la ley Orgánica De hidrocarburos A la que me referí Ayer Mediante la cual Se restituye La capacidad Del estado De controlar La industria Nacionalizada Porque estaba Prácticamente En las propias Manos de PDVSA Controlarse A sí misma Se refuerza La capacidad Del estado De controlar Su industria Nacional Estratégica Fundamental Es el ingreso Principal del país Por parte Del ministerio De energiminas Correspondiente Se establece En su artículo Quinto Que la renta Petrolera La actividad La renta Económica Producida Por la actividad Petrolera Se debe Invertir En educación Salud Fondos de estabilidad Para el desarrollo Inversión productiva Etcétera Y se modifica Todo este reparto De nuestra Renta petrolera Esto es A nuestro juicio Lo que Detona El golpe De estado Del año 2002 El planteamiento De la patronal De las cúpulas De estos partidos De la central Obrera Que en ese caso Se alía con la patronal No para defender Trabajadores Sino para tumbar Al gobierno Que estaba defendiendo A los pescadores A los trabajadores A los ahorristas A los prestatarios A los deudores De vivienda Etcétera Y tratando De retomar El control Del recurso Básico Fundamental Para invertirlo En vivienda En educación En salud Etcétera Bueno Se alía Para derrocar Al gobierno El planteamiento Central era El gobierno Está equivocado Debe rectificar Debe anular Las leyes Habilitantes Especialmente Las leyes Orgánicas De hidrocarburos En la marcha Que sale Para derrocar A Chávez Sale De PDV Sachuado Un edificio Que fue La plaza Le llamaban La plaza De la meritocracia Bueno Eso fue derrotado Ese golpe De estado Luego el sabotaje Petrolero También fue derrotado Y fuimos recuperando La soberanía Petrolera ¿Por qué es tan Importante esto? Porque no es posible Construir Un modelo De sociedad Con justa distribución De la riqueza Si no tienes control De la industria Estratégica De la empresa Estratégica Que produce El mayor ingreso Sobre todo Porque antes De la llegada De Chávez El aporte Petrolero Al presupuesto Nacional Era superior Al 52% Y el no petrolero Inferior al 48% El mayor La mayor cuota De ingreso De fiscal Era petrolero Por lo tanto Era imposible Hacer transformaciones Materiales Y de un modo De producción Sin tener control De esta Soberano De esta riqueza Es allí Un gran Elemento Que molesta A quienes Gobiernan La distribución De las tareas Económicas El flujo De la riqueza El flujo Del capital Y le asignan A cada quien En la división Internacional Del trabajo Un papel Un papel Ustedes serán Exportadores De petróleo Y punto Y tendrán Un ingreso Per cápita Alto Dividiendo El ingreso Nacional Por habitante Pero en la realidad La desigualdad Siempre se profundiza Entonces puede haber Esa es la enfermedad Típica De los países Con grandes Desarrollos Mineros Por ejemplo Que tienen al final Un montón de Campamentos Mineros Abandonados Y mucha gente En la miseria A pesar de que Aparentemente Son países Inmensamente Ricos Bueno Usar esa riqueza Para pagar Deuda social Fue la meta Que se planteó El gobierno Y allí Se consiguen Una serie De logros Cuando se dice Que se puede usar La renta petrolera Para fondos De desarrollo Se puede financiar Por ahí Las misiones Y nuestras misiones Robinson Que es educativa Para alfabetizar Le sigue Una misión Riva Para prosecución De estudios Y una misión Sucre Que termina Dando escolaridad Universitaria Gratuita A dos millones Seiscientos mil Estudiantes Cuando antes Solo había Cuatrocientos y tantos mil O sanidad pública La mayoría De la población A través de Barrio Adentro O la misión Milagro Para devolverle La vista a la gente No solo venezolana Si de otras latitudes Un conjunto De misiones Que ahora se han integrado De protección A la madre Del barrio A los niños Especiales A la En general A la familia Al anciano En fin Terminando La gran misión Vivienda Venezuela Que plantea Yo lo dije ayer Un tema de seguridad Sin vivienda No hay familia Sin familia No hay valores Que vacunen Que inmunicen A nuestros niños Y niñas De la posibilidad De la Delincuencia precoz Del narcoconsumo Y de la maternidad Precoz Por ejemplo También Etcétera De manera que Es un requisito Importante Para combatir A mediano y largo Plazo La inseguridad Dotar de vivienda A tres millones De familias Parte de la deuda Social acumulada Que encontramos Chávez mandó A hacer un censo Porque en Venezuela Se decía que había Dos millones De familias Sin vivienda Y él cuando recorría Las calles Se bajaba De la comitiva Y hablaba con la gente Y se metía en las casas En los ranchos Que llamamos nosotros Las viviendas humildes De tabla De lata Y le decía Bueno ¿Quién eres tú? ¿Y cuántos viven aquí? Y él salía Y nos decía Ahí no vive una familia Ahí viven tres Ahí viven tres Y entre Esas misiones Y otras Por ejemplo Misión en amor mayor Donde le reconoció A los trabajadores El derecho A la pensión Que muchas veces Las empresas Se lo escamoteaban A veces las empresas Le deducían al trabajador Retención Para el seguro social Y no lo ingresaban O empresas Que se iban del país Y no dejaban Deudas No dejaban comprobantes El presidente Decretó diversos mecanismos Para que los trabajadores Pudieran Demostrar Su Su filiación Laboral Y en algunos casos Por la vía de excepción Con la edad Y un mínimo De cotizaciones Al sistema de seguridad social Se les otorgó Pensiones A los A los A los trabajadores ancianos Pasando de unas 300 mil personas Pensionadas por el Instituto Venezolano De los seguros sociales A más de 2 millones 300 mil Pensionados Que reciben Salario mínimo Salario que se revisa Año Tras año Y ha sido una política Sostenida De nuestro gobierno Que ante Los impactos Económicos De la crisis global No se reduce Ni la inversión Social Ni el aporte A estas misiones Humanitarias No hay reducción De becas Para los estudiantes Sino por el contrario Se incrementa No hay reducción Del salario mínimo No hay despidos Masivos De trabajadores No hay disminución De los montos De las pensiones No hay alargamiento Del tiempo Para jubilación Es decir Se mantiene Un sistema De seguridad Social integral Y se pueden Sacrificar Obras de infraestructura Por ejemplo Se pueden retardar Pero no Se Baja El aporte Para el pago De la inmensa Deuda social Acumulada Todo esto Como dije antes Pues Tiene un costo Esta Inversión social Tiene un costo Garantizar Alimentación Garantizar Escuela Garantizar Sanidad pública A quienes no la tenían Garantizar Inclusión A los que estaban Excluidos Tiene un costo A eso se dedicó La renta petrolera En una etapa larga Y cuando estamos Entonces En condiciones Después que logramos Como podemos ver Con algunos de los indicadores Que ahí están Podemos pasar Algunas láminas Después que Que logramos Nosotros Tener Un crecimiento Durante muchos trimestres Aquí se ve Como a partir Del año 98 Nosotros Comenzamos A partir Del Del 99 Es cuando llega Chávez A ejercer El poder Ganan El 98 En el año 99 Toma el poder Comenzamos A incrementar El producto Interno Bruto Que tiene Una caída Brutal Tiene una caída Brutal Ahí dice Menos 8 8.90 Ventas 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 directas Es un yacimiento Es un yacimiento Es un lecho Rojoso Poroso El petróleo Fluye Porque hay una presión Interna Condiciones de temperatura Etcétera Que se mantienen Reinyectando gas Y reinyectando a veces Otra sustancia Cuando tú cierras El pozo Y cambian Las condiciones Se taponan Esos yacimientos Se taponan Las tuberías Si es petróleo Pesado Cristaliza Solidifica Daña kilómetros De tuberías En una refinería Por ejemplo Daña equipos Muy importantes Crackeadores En fin Todo eso Lo dañaron Usaron distintos Mecanismos Para este Por eso se ve Esa caída Tan brutal Que luego Se recupera Y tiene Un pico De elevación Y luego Comienza a tener Algunos niveles Determinados Que tienen un poco Que ver con Fluctuaciones Del precio Del petróleo Hay una nueva caída Una caída Muy violenta Del precio De petróleo En el mundo Recordemos que El mercado petrolero Lo van manejando Con sus reservas Las grandes potencias Y ahí hubo Un intento De desestabilización De nuevo Logramos mantenerlo En ese En esa etapa De 2008 2009 2010 Nosotros No Redujimos La inversión social No Se Tomaron Medidas de choque Contra los trabajadores Se restringieron Gastos En otras áreas Pero no se produjo Un paquete De choque Contra los trabajadores Y luego Viene una recuperación Sostenida de nuevo Hasta que A finales del año pasado Después del triunfo El presidente Maduro Comienza toda una especulación Que tiene que ver Con la guerra económica Vas a la siguiente Julio Aquí vemos un dato Que es bien importante El tema De la deuda externa Nosotros podemos Soportar Y hemos podido Soportar Muchos embates Desestabilizadores Incluyendo el golpe Petrolero Porque tenemos Algunas variables Que podemos mostrar Que nos dan Fortaleza económica Por un lado Nuestra deuda Externa En relación Al producto interno Bruto En el lapso 89-93 Era de 66,8 Del producto interno Bruto En el lapso 94-98 49.8 Del PIB Y en el Lapso Del presidente Chávez Al inicio De Maduro 28.7 Del PIB Esto significa Que nosotros Podemos contraer Deuda externa Para industrializar El país Por ejemplo Para seguir Invirtiendo En relativamente En paralelo Un proceso De desarrollo Económico Con inversión Social Eso no lo Pueden hacer Todos los países Que tienen Comprometido Muchas veces Más que su Producto interno Bruto Con deuda Externa La otra Julio El índice De precios Al consumidor Bueno Nosotros Hemos logrado En periodos Largos Salvo Picos Importantes Una especie De estabilidad En materia Inflacionaria Hasta finales Del año pasado Vuelvo A incidir Explicaremos Un poco Sobre la guerra Económica Donde Una manipulación Cambiaria Sobre un sistema De control De cambios Que no inventó Chávez Ni tampoco Nicolás Maduro Sino que proviene De crisis Del año 83 Del gobierno Del gobierno De Luis Herrera Cantín La democracia Cristiana De semipartidismo Y que siguió Luego en el gobierno De Lucinchi Con el famoso Recadi Régimen De administración De divisas Que fue muy corrupto Y que Se produjo Porque hubo Fuga De divisas Masiva Durante esos gobiernos Que además Era promovida Por elementos Del propio gobierno Asociados Con los banqueros Y llegamos Al colmo De que el presidente Carlos Andrés Pérez Puso al frente Del Banco Central De Venezuela A un señor Que se llamaba Pedro Tinoco Que era presidente Del Banco Latino Después hubo En Venezuela Una profunda Crisis bancaria Que se denominó La crisis Del Banco Latino Los bancos Se prestaron El dinero A sí mismos Fundaban empresas Se prestaban dinero Sin garantías reales Después no pagaban Ejecutaban la garantía Si la garantía Era un terreno Que valía Un millón de euros Y le habían prestado Tres mil millones de euros O dos mil O mil quinientos Millones de euros Y no pagaban Y después decían Quédate con el terreno Quédate con el edificio viejo Quédate con el cachivache Que yo me quedo Con el dinero Y se llevaban El dinero De los ahorristas De los pequeños Y medianos comerciantes De los pequeños Y medianos productores De las viudas Petroleras Y nosotros Las viudas De los trabajadores Petroleros Que vivían De su depósito De ahorro De prestaciones En los bancos Por ejemplo La crisis La crisis del banco latino Tinoco Era el dueño Del banco latino Lo pusieron De presidente Del banco central A manejar La finanza Del estado La política monetaria La política cambiaria Los bancos Con una ley De Mickey Mouse Le dijeron Los bancos millonarios Los gerentes Algunos se vinieron Para España Por cierto Uno de apellido Bousa Izquierdo Otro de apellido Álvarez Telín Etcétera Dejaron los cascarones De los bancos vacíos Y los ahorristas Haciendo cola Sin que nadie Les pudiera responder Había un fondo De garantías Para los ahorristas Que terminó siendo Un fondo de garantías Para los banqueros Son perseguidos Son perseguidos políticos Ellos Y Eso Ningún banquero Está preso De esa época Ninguno Es delincuente Ellos no violaron La ley Ellos Fueron amparados Por la ley Que ellos mismos Reformaron A priori Así funcionaba La complicidad Del poder político Con el sector Que lo financiaba Bueno Cuando el gobierno Del presidente Chávez Ocurrió Una crisis bancaria Que es un coletazo De la anterior Hay que auxiliar La banca No Como es Señor banquero Que su banco Está quebrado Explíquenos Donde está el dinero A no sé Donde está A la fiscalía Auxilio para los bancos No, no Auxilio para los ahorristas Para los depositantes Las cuentas Del banco A Y las cuentas Del banco B Las vamos a pasar Para un banco Público sólido Deuda pública Porque el Estado Asume Los ahorros Los depósitos De esos ciudadanos O de esas pequeñas Empresas Pero no le da dinero A los banqueros Se fusionaron Algunos bancos Débiles Se crearon Nuevos bancos Se reorganizó Todo el sistema Bancario Los bancos privados Los bancos privados Que mantenían solvencia Ahí están Ahí está el mercantil Ahí está el BBVA Entre otros Funcionando Pero ahora existe El banco Venezuela El banco Bicentenario El banco Del tesoro Del tesoro Y un sistema Bancario público Que se complementa Con el sistema Privado Pero no es solo Una asociación bancaria De privados Haciendo lo que les da la gana Sin supervisión Y usando el fondo De garantía Para los depositantes Como un fondo De ganancias Para ellos A los banqueros Que quebraron los bancos Con prácticas corruptas Se les acusó Ante el ministerio público Se fueron a Miami O están paseando Por otro lado Y se declaran Perseguidos políticos Del régimen Los banqueros Que estafaron A los trabajadores Que se llevaron Los depósitos De la gente Los medios Los convierten En los perseguidos Políticos De Chávez Y de Maduro Son delincuentes Son criminales Que les robaron Sus ahorros A familias humildes A trabajadores A miles de personas Ninguno De las De las crisis Anteriores Está acusado De nada Los de la crisis Segunda Todos están Acusados Todos están señalados Están investigados ¿Verdad? Los que no tenían Como demostrar Transparencia Se fueron del país Huyeron Antes del juicio Y están desde allá Financiando Guarimba Violencia Etcétera Porque les tocaron El bolsillo Bueno Con todas esas dificultades Nosotros hemos ido Avanzando Y así por ejemplo Julio Tenemos Hay una de barra Que no la vi De las reservas Internacionales Esta Nosotros tenemos Reservas internacionales Fuertes Cuando nosotros En el año 2002 Sabotearon La industria Petrolera Tuvimos que comprar Gasolina En el extranjero El país Con la refinería Que más gasolina Produce en el mundo Tuvo que salir A comprar gasolina En el extranjero Yo era asesor Del presidente De petróleos De Venezuela En esa época De Alí Rodríguez Araque Y vi con tristeza Como tuvimos Que poner aviso Se compra gasolina Donde quiera que haya Porque pararon Las refinerías Más importantes Las sabotearon Pero por qué Lo pudimos hacer Porque teníamos Reservas Internacionales Fuertes Nosotros tenemos Reservas Internacionales Que sostienen La economía Del país Todos los compromisos Que tenga el país Por cinco Meses O más Hay un estándar A veces por allí De tres meses Nosotros creo que Incluso tenemos Para siete O ocho meses Posibilidad De sostener Los gastos Y los compromisos Esenciales De la república Con nuestras reservas Esa es una ventaja Y aquí podemos ver En este gráfico Cómo se mantienen Altas las reservas Y cómo Se fue creando Allí hay una franja verde ¿Verdad? Se fue creando Un fondo De desarrollo Y partes de las reservas Que antes estaban Depositadas En banca transnacional Ganando intereses Para banqueros Transnacionales Se ahora Se usan Para financiar Programas Y proyectos De desarrollo No de crecimiento De desarrollo Y Determinando Cuál es el nivel De reservas Que realmente Necesitamos tener Porque antes Todo iba para la reserva Ingresaba un dólar Iba para la reserva Lo que no era Estrictamente Gasto Presupuestario Para las reservas Internacionales Iban a la banca Internacional Y ellos jugaban Con ese dinero El presidente Chávez Dijo Yo necesito invertir En agricultura Yo necesito Invertir en educación Necesito invertir En sanidad pública Necesito invertir En el ser humano Yo necesito Parte de ese dinero Entonces se modificaron Las leyes Respectivas Fue un escándalo Se interviene La autonomía Del banco central Y para nosotros Lo que queremos Es el buen vivir De la sociedad ¿Qué hacemos nosotros Con que el banco central Lo determine todo Y mande las reservas Para el exterior Y nosotros Con una pobreza Superior al 54% De la población Necesitamos que esa población Coma Se eduque Se capacite Para el trabajo Por eso entonces Se elaboró una ley Que permite Determinar El nivel de reservas Esenciales Necesarias Y el excedente Va a fondo Para financiar el desarrollo Por eso se puede Se pudo pagar Las misiones Para darle Alfabetización Continuidad de estudios Sanidad pública Etcétera A la gente Se habla mucho De nuestra alta inflación Aquí vemos Un dato En el periodo De Carlos Andrés Pérez 1989-93 En ese periodo Ocurrió el Caracaso Fue de 45,3% La inflación promedio En el periodo De Rafael Caldera Que fue el periodo Previo al presidente Chávez Fue de 59,6% Ahí hubo un año Donde hubo 103% De inflación Año 96 Bajo la dirección Económica De Teodoro Pecov La revolución Bolivariana Tiene un promedio De 28,1% De inflación A finales De año pasado Se produce Un pico Que es especulativo Y ya vamos a ver Por qué Tenemos una variación Intermensual Del índice nacional De precios al consumidor Que es un indicador De la inflación Y tenemos un dato Reciente En el periodo Abril-Mayo Acaba de bajar 0,4% Comienzan a notarse Leves Aunque eso está de moda Por ahí Indicaciones Indicadores De que las medidas Que se están tomando Comienzan a tener Un efecto moderado Tenemos Una gráfica Que muestra Cómo se ha movido La canasta alimentaria Y el ingreso mínimo Legal en Venezuela Es decir Nosotros hemos mantenido Como se ve En esta curva azul El ingreso O el salario mínimo De los trabajadores Venezolanos Siempre por encima Allí se ve Que desde el año 98 99 Cuando ya Chávez Toma el gobierno Nunca se ha cruzado La línea Hacia abajo Es decir El valor De la canasta Alimentaria normativa Que es el valor Necesario Para cubrir Los requerimientos Calóricos diarios De la familia Se mantiene El salario mínimo Por encima De esa canasta El índice De desarrollo humano Que se calcula De distintas maneras Pero Tomando en cuenta Salud Educación Niveles de pobreza Tenemos dos maneras De terminarlo Una Con el método Que usa el PNUD Y otra Con el método Que usa el Instituto Nacional De Estadística Nuestro Pero en ambos casos Son curvas muy similares El crecimiento Del índice De desarrollo humano En Venezuela Ha sido El segundo Mayor crecimiento En los últimos años En América Latina Y quizás En el mundo Y además De esto Si vemos El crecimiento La variación Del índice De desarrollo humano En la manera Que lo calcula El PNUD El crecimiento Ha sido De un 18,9% Y como lo calcula El Instituto Nacional De Estadística Ha sido De un 15,4% Es decir Que nosotros Castigamos más Cómo se crece O cómo se calcula El índice De desarrollo humano Esto no le gusta A los dueños Del poder Imperial Que dicen Que el modelo Nuestro Es un modelo Que tiene el país Al borde De la bancarrota Y de la quiebra La tasa De desocupados O de paro Nosotros Se ha reducido A un 7,2% Punto más Punto menos Siempre está fluctuando Desde hace tiempo Ya Alrededor Del 7% La relación Entre la economía Formal Y la economía Informal Es decir El trabajo Subempleo Trabajo precario Etcétera Y el trabajo Sólido El contrato Formal Ha venido Aumentando Invirtiéndose La proporción Del año 99 Teníamos un 47,6% De ocupación Formal Y teníamos Un 52,4% De sector Informal En el 2014 Tenemos Un 61% De ocupación Formal Y un 39% De ocupación Informal Que va Invirtiendo La matriz El índice Que mide La desigualdad Porque no basta Con crecer Económicamente Sino que haya Distribución Igualdad De oportunidades Que es el índice De Gini En nuestro caso Se ha ido Reduciendo La desigualdad Drásticamente De un 0,486 En el 98 A un 0,398 A finales Del 2013 Y esto Se repite En todos Los países Del ALBA Y en Todos Los países Afectados Positivamente Por la Política Llamada Petrocaribe Mediante La cual Venezuela Como tiene Riqueza Petrolera Si algo Puede Compartir Esa Abundancia Petrolera Suministra Petróleo Con facilidades De pago A muchos Países De América Latina Y el Caribe Entre otros A Cuba Pero no es que Venezuela regala Su petróleo A Cuba Además El porcentaje De petróleo Dedicado a Petrocaribe Es un porcentaje Muy bajo De la producción Nacional Y Otorga Petróleo La mitad Del cual Se factura De contado Y la otra Mitad El 50% Restante Se paga En 20 años Al 2% Con 2 años De gracia Y se puede Efectuar Un intercambio Es decir Podemos intercambiar Productos Podemos intercambiar Asesoría Podemos intercambiar Tecnología Y algunos países Nos pagan Con materiales De construcción Por ejemplo Para la gran Misión Vivienda Venezuela O nos pagan Con servicios Médicos O nos pagan En convenios De asesoría Para incrementar Nuestra producción Agrícola Y pecuaria Porque nosotros Aumentamos la producción En varios rubros Pero no lo suficiente Porque si mantenemos El salario mínimo Subiendo Y el poder adquisitivo De la gente Entonces hay menos parado Hay salario mínimo Hay ingreso familiar Hay distintos tipos De ayuda familiar Entonces la gente Consume más carne Más leche Más frijol Más maíz Más arroz Necesitamos seguir Aumentando la producción Y tenemos necesidad De mejorar Técnicamente Y Blanca Hacia una acotación Yo le pasé muy rápido Por encima al tema Pero nuestra preocupación Es tener un nuevo Modelo productivo Yo hablaba ayer De la necesidad De incrementar Nuestra frontera Agrícola Porque necesitamos Producir Masivamente Insumos Para garantizar La seguridad alimentaria Del país Siendo menos dependiente De las importaciones Y Sin Hacernos Entonces Dependientes En el modelo De otro tipo De dependencia La dependencia Técnica La independencia Por la vía De la semilla Tipo Monsanto Del transgénico Etcétera Por eso nosotros Estamos considerando Como ella bien decía Un modelo participativo Inclusivo Donde Las grandes Extensiones Explotadas intensivamente Con tecnología Que no use Agroquímicos Destructivos Del ambiente Por ejemplo Y que no use Semillas transgénicas Se combinen Con el Minifundio Que nosotros Llamamos CONUCO Ella lo usó Ayer El término Muy adecuadamente El CONUCO Llamamos nosotros Son pequeñas áreas De producción Pero con tecnología Con asesoramiento Etcétera Con crédito Y con la Agricultura familiar Yo no recuerdo Ahorita la cifra Pero En Brasil El porcentaje De alimentos Que consume La sociedad Brasileña Que vienen De huertos Familiares Es impresionantemente Alta Yo no la quiero decir Porque temo Cometer un error Pero creo que está Alrededor del 60% A Chávez Cuando planteaba eso Se burlaban de él Ah si Vas a poner en el techo Del rancho Una barbacoa Vas a tener Unas gallinitas En el patio No Hay mecanismos De agricultura familiar Incluso Todo el mundo sabe Lo que es el composting Es factible Perfectamente factible Hacer Composting Casero Familiar Incluso Hay un conjunto De técnicas Participativas Que no solo Es la explotación Intensiva De grandes áreas Que se pueden Cominar Y esa es la idea Para garantizar Seguridad Alimentaria Y el derecho A la vida De nuestros pueblos En Venezuela El Estado Ha financiado Por mucho tiempo Todo la cosecha Todo la cosecha A los privados Los silos Los grandes silos Los construyó El Estado Y los han aprovechado Las grandes empresas Comercializadoras De los productos Agrícolas Y han constituido Grandes monopolios Todas las facilidades Las ha dado el Estado Ahora estamos En un proceso De establecer Una red Del Estado Que tenga parte De la distribución De la función De la distribución De la comercialización Para que no quede Exclusivamente En manos privadas Porque en el año 2002 Cuando el golpe de Estado Cuando el sabotaje petrolero Nos dimos cuenta Que estaban dejando Al país Sin alimentos Sin medicamentos Y por ahí Por ahí nació La misión Mercal Por ahí nació luego La misión Pedeval Que es una red De distribución De alimentos En un caso Subsidiado Para quienes no comían Y en otro caso Regulado Para el resto De la población Por cierto La política Regulación De precios De alimentos Y de lo que llamamos Nosotros Artículos de primera necesidad No es una política Inventada por Chávez Ni por Maduro Hay alimentos Regulados En Venezuela Desde hace 50 años Hay rubros Que siempre están regulados De modo que No es verdad Que porque se haya hecho Una regulación De alimentos O de artículos De primera necesidad O porque se estableció Un control de divisas Chavistas Entonces se ha producido Un colapso De la economía Lo que hay Es una práctica De desestabilización Y sabotaje A la cual me referiré Ahorita brevemente En la gran misión Vivienda Venezuela Se invirtieron Entre el año 2011 Y 2012 15.569 millones De dólares Inversión pública En materia de vivienda Que se complementa Con lo que nosotros Llamamos la cartera Hipotecaria De la banca Que tiene Un porcentaje Obligatorio De Otorgamiento De créditos Hipotecarios Para vivienda Con tasas Reguladas Esto es un gran Esfuerzo Por resolver Un gran problema Nacional Heredado Porque en los años 70 60 y 70 Se crearon sistemas Mediante los cuales Los mejores terrenos Del país Se le entregaron A constructoras privadas A través del Instituto Nacional De la vivienda Y se creó Un sistema nacional De ahorro Y préstamo Según el cual La gente metía Su dinero En la entidad De ahorro Y le daban Préstamos de vivienda A bajo interés Así dotaron De vivienda A buena parte De la clase media Y clase media alta Del país En los mejores Terrenos del país Pero la gente De menos recursos Se tuvo que ir a vivir A las laderas De las montañas En las orillas De los ríos En las orillas De las quebradas Y son las que Cuando hay grandes lluvias Sufren El destrozo Que causan las lluvias De viviendas precarias Esas son las que Encontramos En zonas de riesgo A las que ha tenido Que atender En primer lugar La gran misión Vivienda Venezuela Porque 35 5 mil familias Perdieron su vivienda Por lluvia En el año 2010 Todas están Reubicadas Fueron ubicadas En refugio Durante un año Año y medio O dos Y ya prácticamente Todas están en viviendas Nuevas Totalmente equipadas Y las que tienen Y las que tienen Cómo pagar De inmediato Tienen un crédito Las que no tienen Cómo pagar De inmediato Tienen dos años De plazo Para Con apoyo del Estado Incluso mejorar Su situación Y acceder a un crédito En condiciones Razonables La guerra económica Que hemos estado Viviendo Dale Julio No nos ha podido Matar Porque como se ve En estas gráficas Hemos bajado Los indicadores De pobreza De manera Determinante De 48.1 De pobreza General Pasamos a 27.3 Recientemente A pesar de la especulación Estábamos en 21 Esta especulación Del último trimestre Etcétera Nos ha generado Una distorsión En las estadísticas Ahí vemos Un pico intermedio Que se refiere Al golpe de Estado Y al sabotaje Petrolero 2002-2003 La siguiente gráfica También muestra Cómo Determinándolo De distintas maneras Bien sea Por ingreso O por necesidades Básicas Insatisfechas Los índices De pobreza En Venezuela Han caído Drásticamente Desde que El proceso Bolivariano Está en marcha Aquí vemos El crecimiento De los pensionados Que ya mencioné Cómo se incrementó A partir del año 99 De manera Sostenida En Venezuela A pesar de Todos estos Sabotajes A pesar de Todos estos Problemos Económicos La inversión Social Aquí se ve En cantidades Específicas Cómo ha ido Creciendo Desde el año 98 Hasta el año Pasado Con cifras Que son Demasiado Elocuentes Bueno Parte de La distribución Presupuestaria Donde tenemos El 37% De inversión Social En el año 2013 Como dije Antes A pesar De la crisis Global Que afecta Hay Como Una especie De mandato De De Mandamiento Que estamos cumpliendo Todos los países Del ALBA Y algunos otros Aliados Yo escuché Al presidente Lula Que recibió Un doctorado Honoris Causa Hace poco En la Universidad Salamanca Y me alegraba Mucho Que él decía Yo decreté En mi gobierno Que no se use Más la palabra Gasto social Es inversión social Ese fue el mensaje De Chávez Inversión social Eso está en el ALBA Y ha impregnado También a Mercosur Que antes era Una alianza Meramente Comercial Está tomando Otro nariz En otros datos De presupuesto Etcétera La Esta situación De ser un referente Que logra Ir Cambiando La manera De distribuir La riqueza Que va fomentando La integración En 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 casos son legales, pero que son manipulaciones en el mercado para modificar la conducta del consumidor en los puntos finales de la venta. Limitar la oferta de bienes y servicios esenciales de consumo masivo, aumentar el contrabando de extracción, reducir deliberadamente la producción de rubros esenciales con distintas técnicas, a veces desviando insumos de un producto para un nuevo producto que no es básico, que no es esencial. Restringir la circulación de mercancías, etc. Por ejemplo, nosotros tenemos un producto de alto consumo, que es la harina de maíz precocida. En Venezuela es un país del maíz, es un país de la arepa. Normalmente nosotros éramos consumidores netos de maíz. Poco a poco nos fuimos haciendo también consumidores de trigo, que no producimos, importamos. Pero la arepa sigue siendo, y similares, uno de los principales alimentos que consumimos, la rellenamos con cualquier cosa. A la arepa le podemos meter jamón ibérico, mortadela, queso de cualquier tipo, huevo frito o cualquier cosa. La gente se la come con mantequilla y punto. Si hay arepa, si hay cochinillo también, allá decimos pernil, le metemos pernil, carne mechada, pollo, lo que sea. Hacemos una que se llama reina pepia, que es una mezcla de pollo con aguacate y otras cosas más. Bueno, resulta que comienzan a desviar la producción de harina de maíz precocida que está regulada hacia un tipo de harina para hacer empanadas. A mí me gustan mucho porque soy maracucho, pero no es el elemento central alimentario. Desayuno y cena en Venezuela, en casi todas las mesas hay arepa. Harina para empanada, harina para cachapa. Mi mamá hacía las empanadas con la misma harina de la arepa. Harina para la cachapa, que es otra cosa. Hacíamos la harina, la cachapa directamente del maíz tierno. Bueno, harina para otras cosas que no están reguladas. Entonces comienza a escasear la harina precocida de maíz normal y empiezan a aparecer en los anaqueles la harina para empanada, la harina para cachapa. Eso sí, a un precio mucho mayor. Eso solo por poner un ejemplo. El arroz, que es otro elemento de nuestra dieta. Nosotros comemos mucho el pabellón, que es la carne, yo no sé cómo la llaman aquí, esmechada, con arroz y pajada de banana o de plátano. Nosotros le decimos plátano maduro. A veces le dicen baranda. Bueno, arroz, la carne esmechada y las tajas de plátano maduro. Y eso es básico para nosotros. Las carahotas negras, alubias negras. Bueno, el arroz entonces desaparece, el arroz normal y empieza, comienza a aparecer el arroz saborizado. Entonces resulta que a una tonelada de arroz le echan un gramo o diez gramos de una sustancia concentrada, sabor a vainilla, sabor a perico, sabor a paella, sabor a lo que sea. Y eso sí, el precio se multiplica y desaparece el arroz normal para la familia. La leche para bebé empieza a aparecer por todos lados leche para beber, pero no hay leche completa. Nosotros de paso éramos un país consumidos de leche líquida. Y había un buen sistema de distribución en los abastos de las parroquias de la leche fresca y líquida. Y cuando las grandes transnacionales de la leche comenzaron a ver cómo colocaban sus excedentes de producción, nos metieron la pulverización de la leche. Y han llegado a cosas increíbles. Han comprado plantas pulverizadoras de leche en Venezuela para cerrarla. No para producir, para cerrarla. Para garantizarse el mercado de afuera hacia adentro. Yogur hay por todas partes, pero no consigues leche. ¿De dónde sacan el yogur? Debe ser la leche. Hay yogur, pero no consigues la leche. Desvían la leche para cualquier uso industrial. Dulce de leche, cosa con leche, perico con leche, huevo con leche, cualquier cosa con leche, pero no leche normal. La lista de productos de uso masivo, esenciales, sometidas al proceso de guerra económica son claves. La harina de trigo, las pastas de sémola, espagueti, etc. Ya comemos mucho. El aceite vegetal, margarina, azúcar, las alubias negras o carabotas y otros frioles como las arvejas, etc. similares. La harina precocida de maíz, el arroz de mesa y la leche tanto en polvo como líquido. Es decir, es una guerra orientada a generar malestar en la familia. Papel higiénico o sanitario es un producto sobre el cual incluso se pueden hacer chistes de mal gusto y genera mucho malestar su carencia. Sin embargo, mientras se escasea la producción del rollo normal de uso en la familia, aparecen rollos industriales de colores con nombres de distintas alturas, ese tipo de servilletas de cocina, de uso sofisticado, rehusables, plastificadas, no sé qué broma, servilletas especiales, etc. Pero no aparece el rollo normal. Y los que aparecen servilletas, toallín que puedan ser usados en su lugar con precios disparados incrementados para generar incluso la dificultad de la sustitución. Como nosotros hemos subsidiado en muchos productos para que 900 mil personas que no comían puedan comer, eso fue lo que encontramos, un gran índice per cápita, pero toda la gente no entendía por qué tanta pobreza, se produce con facilidad el contrabando de extracción. Del lado de la frontera, entonces hay un mercado donde se venden los productos a precios mucho más altos. Se genera entonces todo un correaje que genera mucho dinero, se convierte en una industria como el narcotráfico, que intenta incluso corromper los sistemas de control. Es un combate que tenemos. Incluso alguien lo tocaba por ahí ayer en una entrevista de Diana y otros compañeros. Sí, es un combate, porque es un combate de principio, de educar a la población. Y en eso trabajó muchísimo Chávez, en la concientización de nuestro pueblo. Por ejemplo, en el año 2002, en las calles de Caracas, el pueblo le gritaba a los que estaban tumbando el gobierno de Chávez por dos días. Decía, con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo. Y cuando comenzó la popularidad de Chávez, la gente decía, uah, Chávez no se va. Pero yo fui jefe de campaña, el presidente, en el 2006, en mi región. Y ya la gente no decía simplemente, uah, Chávez no se va. La gente decía, por las misiones, por barrio adentro, por mercal, Chávez presidente. Barrio adentro era sanidad pública, gratuita. Mercal era el sistema de alimentación popular. Las casas de alimentación, donde en los barrios más pobres de Venezuela comían 150 personas de manera gratuita. 6.000 casas de alimentación, 900.000 personas detectadas. Pero de allí se detectan precisamente para llevarlos a programas de educación, de capacitación, para mejorar la situación familiar, de modo que eso no sea una situación permanente. No es el populismo, no sé, aquí a veces el concepto de populismo lo usan en dos sentidos, ¿no? El populismo allá lo asociado mucho a la práctica socialdemócrata del clientelismo, ¿no? De amarrar a la gente con una ayuda, con un regalito o con un trabajito en el gobierno. Eso lo llaman allá clientelismo o populismo. Aquí tiene ciertas connotaciones diversas y lo ubican más siempre en las prácticas de derecha, ¿no? Bueno, pero ese clientelismo no es lo que se hace. Lo que se trata es primero de que la gente sobreviva, gente que no come, que anda compitiendo con las ratas y con los amuros, los desechos de cadenas alimenticias, de comida rápida o lo que sea por ahí, pueda comer dignamente. Nosotros decimos con los pies debajo de la mesa, ¿no? Y luego acceder a otro tipo de programa. Bueno, todo esto se ha intentado, se sigue sosteniendo como política y ellos tratan entonces del contrabando, de dificultar que lleguen los alimentos a la gente y otros servicios, incluso dificultan las prácticas bancarias, el funcionamiento normal de los bancos. Se creó una ley porque sobreexplotaban a los trabajadores bancarios los fines de semana para obligar a los banqueros a que les pagaran, entonces cierran los bancos y no brindan el servicio extra en los bancos, por ejemplo. Y así por el estilo. Con el problema cambiario, bueno, comenzaron a pedir divisas para importar alimentos, ropa, etc. Y el Estado creó un sistema de entrega de divisas con un dólar preferencial para viajeros, para remesas de trabajadores pensionados y jubilados que viven en el extranjero. Aquí llegan las remesas en euros a los pensionados que viven en España que trabajaron en Venezuela, ya religiosamente. Y a los estudiantes, bueno, se creó una mafia que falsifica institutos educativos para supuestos estudiantes que no estudian, exportadores que en complicidad con importadores venezolanos sobrefacturan, etc. Todo un procedimiento para saquear de divisas al país. Y todo lo que importaba cualquier cosa con dólar preferencial ponía el precio como si lo hubiera importado con dólar de mercado negro. Ya nos metieron una economía paralela, dolarizada a un valor de mercado negro que nos tiene una distorsión en el último trimestre del año, que es la famosa inflación del 56%, parte de la cual es estructural. Es decir, nosotros tenemos una inflación moderadamente alta, no como la de los periodos anteriores. Bueno, porque estamos invirtiendo 15 mil millones de dólares en vivienda, porque estamos pagando la misión en amor mayor con los pensionados, porque estamos dando una serie de subsidios y ayudas, que es pago de deuda social, que irán disminuyendo en el tiempo. Que irán disminuyendo en el tiempo. Pero lo sabemos, el país prefiere una inflación moderada que una exclusión masiva. Y yo llamo a la reflexión, alguna gente dice, bueno, nosotros no tenemos inflación, revisemos el índice de desigualdad, revisemos el índice de desarrollo humano, cuántos tienen escolaridad gratuita, cuántos tienen sanidad gratuita, cuántos pensionados hay, cuál es la edad para jubilarse y pensionarse, etc. Revisemos, a ver si yo prefiero tener 900 mil personas sin comer o tres puntos más de inflación. Y si los que no trabajan les duele mucho la inflación o prefieren que el paro, en lugar de ser X por ciento, sea 7 como en Venezuela. ¿Qué prefiere un trabajador? Un poquito de inflación sin trabajo o una inflación un poquito mayor con trabajo. Eso son cosas a ponderar. Y ahí tuvimos que pagar un precio, pues, a conciencia. Un gobierno que lo asume, dice, voy a pagar deuda social, voy a incluir a la gente, la gente tiene que vivir y luego juntos creceremos y tendremos mayor desarrollo. Ese es el gran reto. Derrotando estas prácticas, la manipulación cambiaria, bueno, hemos flexibilizado el sistema cambiario, tenemos un dólar preferencial para alimentos y medicamentos. Tenemos un dólar intermedio para remesas estudiantiles, remesas laborales, insumos, bienes de capital para la industria. Y tenemos un dólar que se subasta para particulares, para empresas privadas, etc. Que antes estaba por los 90, el último reporte de hace unas horas es 49.8. Cayó a la mitad con las medidas que se están tomando. En la medida en que se ataca el contrabando de extracción, en la medida en que se desmantelan las mafias que se llevan las divisas, en la medida en que se desmantelan las mafias de banqueros que se roban el ahorro de la gente, nosotros tenemos enemigos que financian la violencia, la guarimba y el descrédito. Aquí se le quitó un contrato a Editorial Santillana. Y por eso es que el país es un misil diario contra Venezuela. No es porque estén defendiendo la democracia venezolana y los manifestantes pacíficos que van, pobrecitos, a matar con narcos, con francotiradores, 10 policías. O manifestantes pacíficos que van y queman la sede del Tribunal Supremo de Justicia y destruyen la sede del Ministerio Público el primer día de protesta pacífica. No, 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 no se trata de eso. Tenemos esos enemigos y esos medios internacionales que no son propiedad de periodistas españoles, son propiedad de transnacionales de empresas y cada vez más. Acabo de leer una noticia. No sé quién compró, le compró a Prisa una televisora de Canal Plus. Acaba de comprar 50 y pico de las acciones. Aquí hay una empresa privada. Hay un consorcio italiano que compra, que tiene otros periódicos y televisoras. Entonces, son intereses económicos. No es la defensa de ningunos manifestantes pacíficos, no hay tales manifestantes pacíficos. No es la defensa de la democracia. Nuestro gobierno es democrático, electo, ratificado. Chávez ganó 17 elecciones nacionales con un sistema electoral probado. Se revisa el 50... Yo no sé cuántas se revisan en otros países, pero en Venezuela se revisa el 57% de las urnas porque el voto se hace táctil en pantalla, pero le emite un comprobante escrito y usted mira para ver por quién voté. Ah, bueno, voté por Yolanda. Yolanda, presidenta, y Juan, gobernador. ¿Está bien? Sí, voto. Se contabiliza el voto y usted tiene su comprobante y lo mete en una urna. Ese resultado del cómputo electrónico luego se compara con la urna. Se revisa el 57% de las urnas. ¿Cuántas encuestas se hacen para saber cómo piensa un país en materia electoral? ¿O cuál es la diseminación de una enfermedad? ¿A cuántas personas se le toman muestras? No se revisan todos los habitantes de la ciudad. Se hace un muestreo. De los que van a las clínicas, ¿cuántas personas han venido a las clínicas con tal síntoma? Ah, bueno, un porcentaje tal. El 1% es grande, es una muestra grande. 2% es una muestra grande en estadística para hacer un muestreo, un estudio de opinión. A nosotros nos obligan a auditar el 57% de las cajas. Y todavía los tipos cuando ganaba Chávez o cuando ganaba Bruxelles, ¡fraude! Y lo dicen antes de la votación. Pero cuando gana Capriles la gobernación de Miranda, dos veces seguidas, no hay fraude. O cuando Manuel Rosales ganó la alcaldía de Maracaibo y la gobernación del Zulia, y luego su esposa, dos veces la alcaldía de mi ciudad. Manuel Rosales fue candidato presidencial contra Chávez en el 2006. Y está huyendo por corrupto, no por perseguidos políticos. Pero la esposa es alcaldesa de la segunda ciudad más importante de Venezuela, donde yo nací. Y ha ganado dos veces seguidas. Es alcaldesa. Ahí no hay fraude. Entonces, bueno, un gobierno democrático que ha ganado todas esas elecciones, Maduro, un presidente democrático, gana sus elecciones, intenta ser derrocado por la fuerza. Con esta guerra económica, de sabotaje, que estamos combatiendo, y la mayoría de nuestro pueblo la comprende. Porque si no, tiene un pueblo al que le quiten la arepa, al que le quiten la azúcar para el café. Cuando no le quitan el café, le quitan la azúcar. Y si no, le quitan la leche para que no haga café con leche. Pero siempre falta algún producto básico. Y si no, es el desodorante, el papel toalé. Y si no, son las toallas femeninas. Son siempre puntos sensibles, que generen rabia, irritación en la población. Y el pueblo ahí. Porque está consciente. No hay mayoría de la oposición. Hay mayoría a favor del proceso. Lo ha demostrado de manera recurrente. Bueno, hay gente que no está de acuerdo. Pero aquí hay gente que está de acuerdo con unas cosas y con otras. No. Entonces, no le da derecho a uno a salir a quemar todo el país porque está en desacuerdo con algo. Que es lo que quieren hacer. No hay guerra civil. No es verdad que toda la población venezolana esté por derrocar al gobierno democrático. Hay todos los mecanismos en la constitución. Y tenemos posibilidades económicas de endeudarnos, por ejemplo, para crecimiento, desarrollo e integración del país. Tenemos variables manejables. Tenemos un ingreso petrolero estable. Tenemos reservas internacionales fuertes. Y propendemos a eso. A un Estado social de derecho y de justicia distinto a lo que estaba antes. Independiente, independiente, soberano de cualquier imperialismo, de cualquier potencia. Y vamos a seguir por ese camino. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!